Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info Buenas tardes Juan Carlos Sánchez, profesor, ¿cómo andás? Bien, acá andamos tranquilos. En el típico, en el muy conocido bar La Paz, aunque hoy es diferente en Buenos Aires, tomando un café y charlando. Exacto, fin de semana largo con el bastío de Buenos Aires, ¿no? Se viene bien para charlar. Juan Carlos, hace poco publicaste en Gacetillas Argentinas tu página web, la Agencia Informativa, una especie de pregunta, ¿no? El título se lo puedo resumir en una pregunta. ¿Los derechos humanos solamente son los del pasado o los de hoy? Y la pregunta no es casual, ¿no? Cuando nos encontramos con un discurso donde se privilegie el ayer, en lugar de mirar el hoy y el mañana, ¿no? Y viene a cuento por un montón de cuestiones que se están dando actualmente. Fíjate vos, por ejemplo, la cuestión de los agrotóxicos, ¿no? Donde en Santa Fe, por ejemplo, nos encontramos con casos de cáncer, ¿no? Y esos son los derechos humanos de hoy, que se atenta contra los derechos a la vida. Sin embargo, el discurso sigue hablando, ¿no? El tema solamente de lo desaparecido, la represión de ayer y nos olvidamos que los derechos humanos también existen hoy. ¿Por qué? Porque son universales e indivisibles. Nos corresponden a todos. Cuando se fumigan la propiedad con agrotóxicos, con glifosato, se están atentando contra los derechos humanos de quienes viven en esa tierra, ¿sí? Pero a eso no se le da importancia. Vayamos a un tema más actual, la megaminería. Aquí lo he abierto. Pocos se olvidan, pocos saben, perdón, que precisamente el uso de cianuro es lo que ocasiona la contaminación de las aguas, pero de eso no se habla. ¿Sí? Y los derechos humanos se van a referir siempre a la vida y a la dignidad humana. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué dignidad humana, qué vida pueden tener aquellos que están contaminados por esta actividad minera? Por eso yo en el artículo un poco me preguntaba si el discurso, la acción de gobierno va a ir dirigida solamente a recorrer el pasado o a ocuparse del hoy y del mañana, ¿no? Pienso que ya es hora también de ocuparnos del hoy y del mañana, ¿sí? Sobre todo más que nada cuando con estas cuestiones medioambientales la discapacidad es la que más aumenta, ¿no? Y la discapacidad es un pasaporte seguro a la pobreza. Y ahí se está vulnerando un derecho humano. Exactamente. Entonces, de ahí que siempre mi preocupación es buscar la conciencia hacia los derechos humanos en forma integral, pero en todas las etapas, no solamente en el ayer, sino en el hoy y el mañana. Y creo que es lo que le falta al kirchnerismo hoy en día, pensar en los derechos humanos de hoy y del mañana, ¿sí? Me suena que el kirchnerismo utiliza los derechos humanos como una especie de consigna para... para, bueno, si estamos haciendo algo. Fue la bandera que arrebataron en el 2003, hablemos claro. En el 2003 asumieron para arrebatarle la bandera a la izquierda, porque era la bandera que iba a tener para oponerse al gobierno y ellos la tomaron como suya, ¿sí? Más allá de los avances que hicieron, más allá de los actos simbólicos como la descolgada del cuadro de Virela, ¿no? Lo cierto es que lo que se buscó es precisamente que no los corrieran por izquierda con el tema de las derechas humanas, ¿sí? Con esto lograron evitar el acoso por izquierda, ¿sí? Pues no por mucho tiempo, ¿sí? Porque ahora se encuentran con que ese mismo paradigma que construyeron se les está cayendo como un castillo de naipes, ¿no? La represión en Catamarca y en La Rioja, habla la clara, ¿no? Donde, como de un discurso a los hechos, todo cambia. Por más que se escuden en la jurisdicción provincial, vamos a ser honestos, ¿sí? No se trata de jurisdicciones, se trata que el gobierno nacional podía haber pegado un llamado telefónico y decir Muchachos, paren la moto porque nos están jodiendo el discurso, ¿sí? Es mentira que no se podían meter para parar la represión por más protocolos de seguridad que haya firmado la ministra de Barré con las provincias. La cuestión es que se podía haber levantado un teléfono y decir paremos la moto, ¿sí? A ver, en síntesis, derechos humanos. Derechos humanos son todos, sí, en todas las épocas. Pasa que no podemos darle una categoría preeminente en el ayer y olvidarnos del hoy y del mañana, ¿sí? No lo podemos olvidar. Y el gobierno es responsable, el Estado es responsable como diría la extinta compañera Adriana Calvo, ¿sí? Porque quien tiene la obligación de garantizar el ejercicio y goce de estos derechos es el Estado, ¿sí? Y en muchos casos el primero que los vulnera, bueno, es que precisamente cuando hablamos de violación a los derechos humanos estamos hablando precisamente de cuando el Estado los viola en forma sustantiva o bien omite su accionar para garantizarlos, ¿sí? De cualquiera de las dos formas los está violando por acción o por omisión, ¿sí? De hecho, los viola por el hambre. Si no, fijémonos, por Mosa, Chaco, ¿no? Salta, Jujuy. Misiones. Misiones, corrientes, donde el hambre está a la orden del día, ¿sí? Juan Carlos, tiene que ver con esto. Recuerdo que fue Patricia Walsh quien hace poco recordó que estando como senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner jamás presentó un proyecto para anular o derogar la ley de evidencia de vida y punto final, ni investigar los indultos. Que fue ella, Patricia Walsh, cuando asume, ¿quién hace eso? Digamos, entonces, incluso en los hechos, jamás el kirchnerismo apostó a reivindicar los derechos del pasado, podremos decir, ¿no? A ver, el kirchnerismo del que asumió en el 2003, vamos a ser claros, se dedicó a robar banderas. Esa es la pura verdad. Lo que vos me comentaste es cierto, ¿sí? Precisamente quienes levantaron la bandera para la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final, fue precisamente esa izquierda a la cual tanto reniegan y a la cual tanto insultan, denostan, ¿no? Como que le hace el juego a la derecha, ¿no? En realidad es esa izquierda la que va marcando estos límites, ¿sí? La que va diciendo, señores, hay que ir por acá a la derecha de tu mano, ¿sí? La que va diciendo, señores, hay que anular estas leyes. Y no me extraña menos de la hija de un grande como Rodolfo Walsh. No me extraña, absolutamente para nada, ¿no? Está alguien que vino demostrando a través de su labor legislativa para qué lado está. Cristina ya sabíamos de qué lado estaba cuando era senadora nacional, ¿no? Basta los diarios de sesiones para darse cuenta, ¿no? Hace poco Laura Marrone, una docente investigadora, escribió un artículo por qué crece la educación pública y la educación privada, ¿no? ¿Qué engradas tenés esto de la educación pública, de la educación privada, en la Argentina, en Buenos Aires? A ver, veamos el origen un poco de esta dicotomía, ¿no? Esta, digamos, este enfrentamiento, digamos, de alguna forma, para decirlo en forma sencilla. Educación pública versus educación privada no viene de ahora primero, sino de la época de la colonia. Punto principal. Después se fue refinando, ¿no? No nos podemos olvidar la influencia de los jesuitas en la Argentina. De hecho, la Universidad Nacional de Córdoba es una creación de los jesuitas. Por eso siempre digo que es importante conocer la historia real de la educación en la Argentina para darnos cuenta del por qué la educación privada hizo tan buenas migas en nuestro país, ¿no? Porque pocos saben también que la educación privada comienza a estar sembrada en el año 58 con la ley Domingo Arena. La ley Domingo Arena fue la que permitió la creación de la Universidad de Morón, que es una sociedad entre la Iglesia y la Fuerza Aérea Argentina. A ver, a ver, hay que comenzar a conocer esta historia. A ver, a partir de ahí nos vamos a comenzar a comprender por qué crece la educación privada en la Argentina. Ya Perón creo que empezó a pagarle los salarios a las escuelas privadas y en subsidios. Eso es lo que uno... Exactamente, exactamente. Esa cuestión de empezar a pagarle los suelditos a las escuelas confesionales, ¿no? Mediante subsidios. Fue creciendo todo poco a poco. Sin embargo, yo creo que todo se profundizó después de la caída de Perón. Cuando la Iglesia comienza a tener injerencia directa en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Si nos acordamos bien desde el año 58 en adelante, desde el año 58 comienza todo un proceso desarrollista de la mano de Prondici, donde precisamente la Iglesia empieza a meter la cuchara. Sin embargo, a la vez que mete la Iglesia a la cuchara, comienza otro proceso simultáneo en la Argentina. Se empieza a adoptar el criterio de departamentalización en la educación viniendo directamente desde la Embajada norteamericana, ¿sí? O sea, ahí es donde empiezan a sembrarse las bases de, por ejemplo, los departamentos en las universidades nacionales. A partir de allí, la educación privada fue creciendo, porque la derecha económica, lo que estaba interesado era en formar los futuros líderes que siguieran lo que ellos habían creado, ¿sí? No nos olvidemos que del 58 al 73, la época de las democracias tuteladas, ¿no? Donde el poder militar, amparado por el poder económico, dirigía el país, ¿sí? Y ahí fue la época en que fue sembrándose las bases para esa educación privada que después explotaría justamente en parte en la dictadura militar del 76 y creció geométricamente en las dos presidencias de Menem con la creación de diversas universidades privadas. A ver, no es casualidad todo esto. Esto forma parte de un proyecto, ¿sí? El proyecto cuál es? Privatizar la educación, ¿sí? Y, de alguna forma, buscar el control social de los que creen en la pública mediante la socialización de los conceptos en la educación privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta necesario uniformar estos conocimientos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires lo saben perfectamente el macrismo, ¿sí? Lo que busca el macrismo es precisamente que los valores de la escuela privada se transfundan a la pública. Una de las formas es facilitando la incorporación de los docentes de la educación privada a la escuela pública. Es una de las formas que ya se está operando, de hecho, en una reforma estatutaria que fue resistida y bastante por los gremios docentes. Sin embargo, eso no cambió. Y segundo, desde el plano curricular, ¿sí? Por eso también crece la educación privada, porque en el inconsciente colectivo de la clase media, de la clase mierda, como diría Aliberty, ¿no? La educación privada es lo más, es lo mejor, cuando muchas veces son los mismos docentes, en la escuela pública que en la escuela privada, ¿sí? Entonces, sumémosle a esto, el paulatino incremento de los subsidios por parte del gobierno macrista, ¿sí? Y entonces ahí nos encontramos que, ¿cómo? La educación privada no hace paros, porque si no, nuestros colegas docentes salen despedidos con una patada, atrás, que van por la puerta o por la ventana, ¿sí? Y entonces estos padres se quedan tranquilos, porque están en la escuela. Y volvemos a Pablo Freire, ¿no? ¿La escuela para qué? ¿La escuela como galpón? O la escuela para la formación, ¿no? Y entonces, la escuela privada pareciera, en parte, ser un galpón, porque para eso le gusta la clase media, ¿sí? Mientras que otros pensamos que la escuela debe ser para formación, para una formación integral del ser humano, ¿sí? Como persona y como ciudadano, no como sujeto económico, precisamente, ¿no? Fundamentalmente como persona, porque si algo ha perdido la educación en los últimos 20 años, precisamente, es la formación humanística. 20 años para decir como bueno. Vos fijate, Juan Carlos, que hoy estuve con Martín Acri, historiador, docente, autor del libro La educación libertaria, junto con María del Carmen Cáceres, y me decía que este concepto de educación integral, que vos me estás comentando, venía, vos fijate, de la escuela socialista y anarquista, y después, ¿cómo la iglesia se apropió de ese concepto y lo utiliza para otros intereses? Lo va a utilizar para los otros intereses. Lo va a utilizar, sobre todo, para fomentar las escuelas parroquiales, ¿sí? A ver, ¿cuál es el origen de un poco de la escuela privada por la iglesia católica? El origen, en principio, van a ser estas pequeñas escuelas parroquiales, confesionales, en la época de Rosas, ¿sí? Digamos, como para acercarnos un poquito más al siglo XX. Podríamos hablar también de 1810, pero vamos a empezar por la época de Rosas. Ahí empiezan las primeras escuelas confesionales. Vos fijate, Andrés, que esas escuelas jamás fueron tocadas por los gobiernos conservadores, sobre todo, ni por la generación del 37 y menos por la generación del 80. Y a pesar de que estaba don Julio Argentino Roca, en 1880, trabajaron con total comodidad y buscando su requisito para colocar su bocadillo en favor de sus intereses. La educación de la iglesia siempre buscó alimentar de alguna forma sus propios intereses. No le interesa a la gente, no le interesa al pueblo, no le interesa siquiera al obrero. Me interesa que alimenten su capital. son tan burgueses y capitalistas, como los más capitalistas. Pero totalmente, totalmente. Y no fíjate cuánto cobra el Consudex de subsidios, ¿no? Consudex cobra de subsidios en la ciudad de Buenos Aires a cifras conservadoras, 500.000 pesos por mes. Consudex, Consejo Superiore de la Educación Católica, o casualidad, los que forman a los docentes de las escuelas católicas, ¿sí? Para pensarlo. Por último, hace poco, un dirigente, el año pasado, un dirigente gremial de mi ciudad me dijo que una persona como yo, que tiene 38 años, no puede hablar de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar porque no vivís a época. Es muy común escuchar esto, ¿no? Primero que, bueno, no quiero responder yo, es muy común esto, ¿no? De que gente le diga a jóvenes que no puede decir eso, que no puede cuestionar que pasó en la dictadura porque no lo vivió. Vos como docente, ¿qué decís de un docente y de un colega tuyo que opina así? A ver, las cuestiones de la edad en este caso marca un límite en cuanto a las experiencias vividas, no así en cuanto a que pueda opinar acerca de lo que ocurrió, ¿sí? Vos fíjate que mi secundaria transcurrió en plena dictadura militar para que nos demos una idea y justamente fueron los años donde uno parió ser joven, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo parí ser joven y hay una diferencia de casi diez años pero igual puede seguir hablando de la dictadura, vos podés seguir hablando de la dictadura porque de alguna manera, de alguna manera están sufriendo las consecuencias de esta dictadura, ¿sí? A veces pensamos en los que vivimos esa etapa de la Argentina y uno los que la vivió ve más claro las consecuencias, ¿no? Y nosotros, yo por el particularmente como docente siempre busco estimular que los estudiantes se den cuenta de las consecuencias hoy, ¿no? porque es importante sembrar conciencia porque no nos olvidemos que esto puede volver a pasar el proyecto X de Gendarmería no fue casualidad ni es casualidad a ver se descubrió por la investigación de un periodista como Diego Rojas que se puso a investigar y saltó el año pasado ese tema y ahora nadie sabe nada así empezaron las cosas en 1975 1976 nadie sabía nada hablaban del operativo independencia me acuerdo todavía hoy como si fuera una curación de jardín de infantes ¿sí? y el operativo independencia no fue ningún paseo por ningún jardín de infantes se lo puede hablar más esto se lo puede contar más de un tucumano ¿sí? y las consecuencias que hizo de Juan Tucumán se están pagando aún hoy ¿con qué? con la teata de Blanca y no pregúntenle a Susana Trimarco qué le pasó con la hija ¿no? es toda una cultura ¿sí? ¿por qué? porque lo peor que nos dejó la dictadura del 76 fue el marco cultural posterior hoy por hoy estamos librando una batalla cultural para empezar a despejar esos mojones que dejó la dictadura todavía subsisten viejos mitos el por algo será sí gracias Juan Carlos Sánchez por tu tiempo de nada un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima hasta siempre y lo abierto pocos se olvidan pocos saben perdón que precisamente el uso del cianuro es lo que ocasiona la contaminación de las aguas pero de eso no se habla ¿sí? y los derechos humanos se van a referir siempre a la vida y a la dignidad humana entonces yo me pregunto ¿no? ¿qué dignidad humana qué vida pueden tener aquellos que están contaminados por esta actividad minera? por eso en el artículo un poco me preguntaba si el discurso la acción de gobierno va a ir dirigida solamente a recordar el pasado o a ocupar los derechos humanos solamente son los del pasado o los de hoy y la pregunta no es casual ¿no? cuando nos encontramos con un discurso donde se privilegia el ayer en lugar de mirar el hoy y el mañana ¿no? y viene a cuento por un montón de cuestiones que se están dando actualmente fíjate vos por ejemplo la cuestión de los agrotóxicos ¿no? donde en Santa Fe por ejemplo nos encontramos con casos de cáncer ¿no? y esos son los derechos humanos de hoy que atentan contra los derechos a la vida sin embargo el discurso sigue hablando ¿no? del tema solamente de lo desaparecido la represión de ayer y nos olvidamos que los derechos humanos también existen hoy ¿por qué? porque son universales e indivisibles y nos corresponden a todos cuando cuando se fumigan la propiedad con agrotóxicos con glifosato se está atentando contra los derechos humanos de quienes viven en esta tierra ¿sí? pero a eso no se le da importancia vayamos a un tema más actual la megaminería para saber la verdad de la milanesa Gazetillas Argentinas www.gazetillasargentinas.info Buenas tardes Juan Carlos Sánchez profesor ¿cómo andás? bien nos hablamos tranquilos en el típico en el muy conocido bar la paz aunque hoy diferente en Buenos Aires tomando un café y charlando exacto fin de semana largo con el vacío de Buenos Aires ¿no? viene bien para charlar Juan Carlos hace poco publicaste en Gazetillas Argentinas tu página web tu agencia informativa una especie de pregunta ¿no? el título yo lo puedo resumir en una pregunta este del hoy y del mañana ¿no? pienso que ya es hora también de ocuparnos del hoy y del mañana ¿sí? sobre todo más que nada cuando con estas cuestiones medioambientales la discapacidad es la que más aumenta ¿no? y la discapacidad es un pasaporte seguro a la pobreza y ahí se está vulnerando un derecho humano exactamente entonces de ahí que siempre mi preocupación es buscar la conciencia hacia los derechos humanos en forma integral pero en todas las etapas no solamente en el ayer sino en el hoy y el mañana y creo que lo que le falta es el generismo hoy en día pensar en los derechos humanos de hoy y del mañana